Ahora que el mundo está lleno de expertos, ¿cómo podríamos reconocer a un verdadero experto? ¿Qué tanto saben los tenderos y la gente en general de las cubetas de huevos? En el caso de las cubetas de huevos, destruir sería construir. Sí. Porque se crean nuevos productos con el mismo material. Porque las destruyen para reutilizar, para hacer otras cosas. Construir salud, ¿no? Saber reciclar y para que después vuelven y lo construyan, no sé, algo así. Destruir para, pues, una nueva, pienso yo. ¿Qué mitos y leyendas conoce acerca de las cubetas de huevos? Ninguno. Sería mentirosa en decirte que conozco algo. No, las reciclan, pero no se las rehusan. Hay gente que las rehusa para, los mismos que venden huevos las rehusan para vender más huevos. De pronto que proliferan insectos y plagas. ¿Qué se le ocurriría hacer con una cubeta de huevos? Una maqueta. ¿Pero dónde podemos encontrar las respuestas para estos interrogantes? Yo me puse en la tarea de investigar y esto fue lo que encontré. Porque están diseñadas para ser utilizadas solamente una vez, ya que van perdiendo su textura y su firmeza. También por normas expedidas por el ICA y el Ministerio de Salud, se prohíbe rehusar las bandejas o cubetas nuevamente para el empaque de huevos. Normalmente, estas bandejas, después del primer uso, pueden tener polvo, restos de huevo, estar manchadas, mojadas, húmedas y le pueden conferir un olor y sabor que no es característico del producto. Las cubetas, después de que se consume todo el huevo, normalmente van a la basura, se tiran en el piso o van al chute de basura, lo que genera que la bandeja se contamine y no sea apta para el empaque de huevos. Es desconocimiento. Piensan que por ser de cartón, se pueden volver a usar para empacar huevos. Pero estas van absorbiendo humedad y se ponen frágiles y hacen que no resistan al producto. Además, normalmente, las bandejas, después de que consumimos el producto, las manejamos mal, en el piso, en la caneca de basura, con restos de otros alimentos o de otros residuos sólidos, cuando hacemos separación, lo que puede generar que la cubeta se contamine, que coja mal olor, lo que puede generar una contaminación cruzada cuando empacamos huevos nuevamente en esas cubetas. Además, el cascarón del huevo es poroso y absorbe todos esos olores y sabores. Por lo tanto, lo mejor es romper la bandeja o aplastarla de tal forma que se pueda utilizar para otro fin, pero no para el empaque de huevo.